El respeto y cariño que sentimos por todas aquellas personas que perdieron la vida por defender el régimen legalmente establecido es tan grande que nos hace seguir trabajando sin descanso hasta conseguir justicia, reparación y memoria para todas las víctimas. En este lugar, donde solo se rindieron honores a los ganadores de la guerra, nos reafirmamos en nuestro trabajo y en decir que es necesaria una resignificación de este edificio, del edificio dedicado a los caídos y una reurbanización y una rehabilitación de todo el entorno que está realmente infrautilizado. Si el Partido Socialista gobernamos el Ayuntamiento de Pamplona, lo primero que haremos será resolver el concurso internacional de ideas que ya está en marcha para dar otro uso a este edificio. No cesaremos hasta encontrar a todas las personas cuyos restos están enterrados por las campas o por las cunetas, sin haber sido enterrados dignamente. También nosotros ampliaremos el Panteón del Cementerio, que en la actualidad ya está lleno de todos los restos que hemos ido depositando, que han sido encontrados, y para acoger a todos los que vayamos encontrando. En ese sentido, tengo que decir que fue un honor y una gran emoción encontrar a nuestro fundador del Partido Socialista y de la UGT, Gregorio Angulo, en la pasada legislatura. Además, nosotros trabajaremos para recuperar la antigua puerta de la cárcel y ponerla donde estaba la antigua cárcel. ¿Por qué? Porque era desde esa cárcel de donde salían muchas personas para ser fusiladas. Seguiremos trabajando con la Asociación de Familiares y de Fusilados de Navarra hasta encontrar que todas las personas que fallecieron sean reconocidas dignamente. Y, cómo no, trabajaremos por una ciudad diversa, tolerante, donde todo el mundo tenga su espacio y todas las personas estemos cómodas. Gracias. 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 Gracias.